ya se te oye estamos muy red y chavales estamos repitiendo ahí estamos estamos muy muy red y joder muy red y estamos coño voy a abrir si antes habitualmente tengo abierto la vez pero aquí voy a abrir esto ahí está vale íbamos a jugar al track manía tal y como ponen el título yñigo y yo cosa que ayer no pudimos hacer hoy lo vamos a hacer porque efectivamente hoy sí que se puede entonces no lo estáis escuchando de momento porque no tengo la segunda la primera botella activada pero ahora le doy y ahora ya estáis escuchando el juego vamos a jugar al track manía vamos a intentar vamos a intentar hacer una cosa y es que vamos a empezar con una red local vale entonces nos vamos a local red local y creo un servidor no puedo crear un servidor puta madre hace falta el premio hace falta el premio multi local tienes hot seat y pantalla dividida o sea tienes si haces pantalla dividida es en un mismo pc una pantalla dividida en dos y si haces hot seat es en un mismo pc cuando mueras me cambias a mí el mando hacemos 8 para eso tienes que venirte aquí vamos a jugar si no podemos jugar en live una sala de arcade por ejemplo que va a cambiar dentro de media hora podemos jugar una sala de arcade y te metes tú a mi sala y vamos a ver quién hace mejores puntuaciones vale pues vamos a darle las alas de arcade que quieres jugar summer 2021 o esencia de dirt creo que conozco el que el gama si conozco el que regas amigo mío que quieres jugar vamos a jugar a summer random abrimos cosas antes de saber lo mismo yo miro para allí porque llego está allí y estamos en directo desde la euskard que te has hecho streaming de tu canal pero buscan el counter vamos a íñigo se lo llevo bajo pero vale pues te tengo que subir entonces el volumen ahí está subidísimo pues tenemos tenemos un y gracias por pasarte y perdido tenemos un plantel muy bonito aquí de 500 personas hemos dicho que íbamos al live a las salas de arcades efectivamente así que lo que tengo que hacer ahora mismo es mandarte ahí está invite to game y ahora es cuando te metes ahora es cuando ya me gusta dale entrate entrate shift f2 shift f2 tienes que enterrar voy 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 está en vale ya está acá estás dentro está en ello y nico sendino está dentro vale pues vamos a darle a saco y el que el que saque mejor tiempo gana a tomar por culo vamos bueno 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 menudo mapa tenemos tenemos un mapita bonito es la verdad está gracioso el mapa que bueno y si y si a ver el saltito clavao 3 de izquierda no sé por dónde tengo que ir la verdad yo el 3 de hecho point me lo he comido con patatitas no 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 me jodas al final me caigo al final que asco bro hablas basura brother hablas basura gracias al tipo que nos puso ese comentario en el canal de usca digital porque tenemos un mega meme incoming que lo vais a oir en gaming room me he caído boca abajo tenemos tres minutos para terminar partida yo no voy a soltar acelerador mierda yo no voy a soltar acelerador bueno yo voy al tercer o cuarto intento estoy haciéndome el mapita pero bueno vamos poco a poco vamos poco a poco yo no suelto el acelerador vamos adaptándonos vamos aprendiendo el mapa poquito a poco con amor ahora tengo que saltar vámonos porque hay que darle amor no me estoy encontrando ahora me acabo de encontrar y vamos a ello vamos a ello vamos no te creo no te creo al límite cincuenta y siete segundos es medalla de bronce y a partir de ahí para arriba tienes tres minutos todavía tienes tres minutos sí 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 una una voy a hacer seguro pero todavía me está costando tengo que y a mí también meterme en el cebolla que cuando vea la meta me tengo que poner a la izquierda para poder llegar porque si no y 29 segundos medalla de oro vigésimo puesto vamos 29 segundos pero como has dicho eso 29 segundos te he dicho que no sueldas el acelerador mira te lo voy a decir así empiezo eh empiezo estoy acelerando todo el rato cuando suelte te lo voy a decir bueno 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 no he soltado todavía no lo he soltado todavía a cuenca y yo me acabo de ir pero yo no lo he soltado primer primera mitad dudo que pueda mejorar esto sinceramente o sea es un tiempo es una marca que no esperaba hacer y voy a hacerme 300 milisegundos peor o así 100 bueno cuando el saltito clávate a la izquierda cuando el saltito clávate a la izquierda mierda o sea a la derecha perdón pégate a la derecha en el salto que vas a hacer que tiene montañitas pégate a la derecha si no si lo del salto está claro está claro esquinitas siempre esquinitas siempre fan de las esquinas cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro chulazos que me la guarda vamos pa' ir 130 menos y luego en el salto a izquierda ha pegado he perdido velocidad he perdido velocidad como un cabrón he perdido velocidad como un cabrón me voy a llenar bien mi objetivo es marcar un solo tiempo voy el 42 suele pasar suele pasar suele pasar no te rayes madre mía madre mía 59 segundos menos madre mía rojo es que la marca es peor es bastante obvio pero bueno ya lo explico rojo es que la marca es peor y verde o sea azul es que la marca es mejor Dios me voy al agua bueno que hostia le he dado mis posibilidades son he estado nada literalmente si tienes 39 segundos pégate a las esquinas y tira pa'lante el del drifting tienes que entrar en medio 89 milésimas menos 46 más vamos entra recto recto ay 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 último pero último check point último check point 300 milésimas menos espera 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 el 40 me doy de la pata si me siento útil yo he hecho 350 milésimas menos posición número 31 bueno 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 ni tan mal tú te has hecho ahí me lo llevo te llevas el bronce te llevas el oro las copas como van porque eso no lo he sabido nunca eres buenísimo no Matthew de hecho no te creas igual que tu medalla pero si yo he sacado oro pues eso te has llevado la copa oro joder curioso no es que como se parecen tanto todas vale nueva nice times la verdad que bastante yo he conseguido bajar en la última prueba 350 milisegundos en este juego bajar siquiera 10 milisegundos es la hostia bajar 10 milisegundos es impresionante en este juego he conseguido bajar 350 siguiente vamos a darle ya vámonos vámonos hay ese pequeño tiempo en el que se ve el mapa como es y tal yo me lo suelo saltar voy a empezar a dejarlo ya que estamos en streaming para que la gente lo vea y empezamos ya vamos 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 empezamos en hierba al suelo me he llevado vale ahí tengo que girar antes si o si entonces vale 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 caemos vale 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 caemos caemos recto vamos bueno voy primero muy primero voy primero voy octavo voy octavo 27 segundos 485 noveno puesto 445 27 27 estás muerto estás muerto estás muerto estás muerto estás literalmente muerto vamos 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 tengo que hacerlo mejor 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 tengo que caer antes aquí ahí está caigo antes aquí caigo bien aquí caigo bien caigo bien recto menos segundos vamos 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 600 milésimas menos recto para meta 26 545 un segundo menos te toca me he comido el checkpoint del aro si me suele pasar conmigo pero hasta el fondo vamos voy a hacerlo recto literalmente voy a hacerlo recto yo me he hecho 200 100 más légate al suelo todo lo que puedas no 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 es que 30 milésimas menos en el aro pero me lo he comido madre de cristo 9 milésimas menos 150 menos 200 milésimas menos vamos la madre que lo parió 26 338 supéralo venga venga no 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 lo voy a esperar no lo voy a esperar me como me como algo igual del final a la mierda esto aquí me aquí me freno mucho 26 338 supéralo este mapa es bueno este mapa es muy bueno este mapa me está gustando mucho confirmo pega tal suelo tienes que pegarte mucho más a las esquinas de hecho ahí me la he comido por pegarme o sea pégate todo lo que tengas 27 milésimas menos siguiente check point al suelo 27 a 27 7 27 7 estás todavía un segundo con cuatro de mí tú como juegas w a sd y el suprimir constantemente la gente usa el espacio para distejar yo uso en la s su primera es para intentar entonces el suprimir siempre presente sí básicamente con el retroceso lo que hacéis es ir al anterior punto de control pero el tiempo sigue corriendo desde donde estaba o sea no dejas de tener ese tiempo es una muy gorda así que lo gracias directamente suprimir todo el rato hay mapas bien hechos que te lo meten en la mecánica y tiene y tiene su gracia cuando lo pillas la mecánica pero en este no en este es a fuego a fuego o suprimir y yo voy a suprimir ahora que os ya le dao que estás jugando se llama track manía matthew es un juego que lo tienes en la epic en la epic store pero como tales de ubisoft así que tendrías que conectar cuenta yo te recomiendo que lo descargues desde you play si directamente es mucho es mucho más simple ya está eso es eso es no tienes que andar iniciando sesión en otros dispositivos el salto quiero pegarme a la pared todo lo que tenga en el salto quiero pegarme a la pared a 200.000 más no 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 voy a poder mejorar vas a necesitar mucha suerte porque yo lo he sacado ahí no sé ni cómo consejito consejito haz un giro a la izquierda según bajes haces piscina caes giro a la izquierda y a la derecha pierdes una milésima pero luego ganas como unas 70 es mucho más efectivo es mucho más efectivo y cuatro milésimas menos no queda más tiempo me como la pared y doscientas milésimas más nada 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 a ver tu último intento de todas maneras no era mejor que la anterior pero bueno no no llegas no llegas vigésimo cuarto puesto número veinticuatro índigo estás en cuenca cuarenta y uno cuarenta y uno estás en un torneo no estamos jugando de pana sí estamos de pana sí sí estamos de pana básicamente porque queríamos emitir algo desde la eucal pero no salía nada entonces hemos dicho va pues track manía sí y básicamente estoy emitiendo yo mi partida porque miro lo del modo espectador pero solo puedes espectar a una persona a la vez entonces no es efectivo yo he venido muy de pana de eucal este año o sea así lo cuento y así lo digo ya lo contaré también en próximos futuros programas pero he venido a relajarme y hemos sacado contactos así que pero eso tú tú estás como estaba ya en mi segunda eucal vámonos te pegas a izquierda vale, vale, vale este mapita también este mapita también lo vas a encontrar tú ves a los enemigos Íñigo ¿eh? que si ves a los enemigos sí sí pues yo no pues no sé por qué nieve será porque has empezado más tarde no lo dudo lo dudo porque ayer tampoco los veía igual es alguno, usted no lo sé eso es lo que estaba pensando vas a ver el tubo de hielo y vas a decir ah me muero sí, también plata, eh plata 36, chaval estamos jugando en PC en PC en PC en PC en PC, sí, en ordenador sí que este juego está bueno, estaba en otras plataformas pero esta versión, la online está free to play está para Windows drifteame esta Íñigo drifteame esta vamos sí sí, drifteame la otra también 30 a 900 30 a 900 ¿cuándo has hecho? ¿cuándo has hecho? 37 te la voy a sacar me la vas a sacar en la cara de más en la cara de más tú que me la vas a sacar págale ha hecho y he recortado un segundo vamos, vamos que he recortado un segundo vamos, vamos a ver sin acelerador aquí cuidadito, ojito 880 llego al turbo me voy a Cuenca adiós 27 27 900 venga, oro estás haciendo trampa 27 928 venga, supéralo has instalado un bot 2 segundos con 7 menos supéralo has instalado un bot supéralo supéralo venga, supéralo estoy en ello estoy haciendo mi segundo intento nada, fuera en el tubo venga, adiós me he echado 300 milésimas más no eres muy bueno que va, que va no te creas lentito, lentito, lentito lentito, cuidadito hacemos el drifting aquí bien subimos 700 milésimas menos 600 menos aquí sin acelerar segundo 43 uepa y el turbo afuera vámonos este mapa también es 400 milésimas menos 27 y medio no me gusta la parte de de nieve o de lloro que le han puesto ahora el trackmanía porque de verdad es que es sabes, sabes cómo hacer sabes cómo hacer el túnel, verdad sabes cómo hacer el túnel, verdad sin acelerar no, mentira, tienes que estar acelerando todo el rato lo que tienes que hacer es tú sabes que el túnel tiene marcas ¿por qué crees que las tiene? tienes que ponerte justo aquí en la esquinita aquí, mira no, 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 no pero si lo haces sin acelerar 700 milésimas menos 26 segundos 800 26, 800 yo he bajado ahora 29, 900 Íñigo, en el túnel tienes que ponerte justo en la esquina entre la pared y el suelo justo si aceleras justo en la mitad en teoría lo haces mejor nada ostia, el drifting que perfecto 500 milésimas menos mira Íñigo, Íñigo, mira ahí en pantalla no, 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 lo tuyo es lo tuyo es pero, pero inhumano 300 milésimas menos 26 y medio bajos venga ya venga ya, pavo venga, vamos venga ya a ver si consigo mejorar un poquito, aunque sea esta me salió mal, esta me salió mal ¿qué otros juegos juegas? pues mira, yo juego al Counter Strike también, juego al League of Legends Rocket League un juego estoy jugando ahora mismo que se llama Hellys over Demons que es un juego en plan de plataformas y tal, muy guapo y eso lo juego en streaming, pero luego también juego en la Play al Horizon que eso lo hago a veces en streaming vamos a hacer una prueba Íñigo Dime no, voy a hacer una prueba, ¿vale? voy a probar, hacer el salto el salto que tienes que driftear hacia atrás voy a intentar entrar directamente de lado va justamente así mierda, 65 más estoy out estoy muy outplayed no has dicho lo que estás jugando últimamente ah, últimamente, pues eso ya he comentado 160 milésimas menos 26 300 yo mi último intento lo tengo ya Rogue Company jugué en su día Rogue Company jugué en su día con Ikerga, jugaba bastante en streaming pero Ikerga ha dejado los streamings por razones desconocidas mira, mira, limpita, limpita yo tengo bronce yo tengo la cópita limita, ¿qué posición estás? eh, 55 y Íñigo está posición 45 25 Vámonos, Rogue Company jugaba tú, pero no has dicho que ahora estás haciendo una bonita cosa que es eh, obtener cultura de videojuegos ah, también, es verdad en una serie nueva que hemos comenzado en este canal es verdad culturalizando un Gen Z el tercer episodio se viene pronto tercer episodio se viene pronto eh, ahora mismo ya no lo juego porque lo jugaba con Ikerga lo jugaba, lo jugaba con Ikerga antes y ahora mismo no lo juego pero, pero vaya, que sé jugar al juego y eso, eh, lo que ha dicho Íñigo, tenemos el episodio esto de de esto muy pronto de, de Euskardigitalgaming la semana que viene la semana que viene la semana que viene de eso, efectivamente ostia, cuesta abajo cuesta abajo y sin plenos, baby 27 300, dos plata a ver si ya he terminado mi primer intento porque he empezado bien, pero pero, me he comido me he comido hasta el césped de los lados de lado, de lado, de lado vamos, 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 vamos venga, 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 vamos ahí vamos, ahí vamos, ahí checkpoint por aquí por allá, otro checkpoint para arriba no se a donde voy no voy a mejorar, no voy a mejorar 27 300 abajo más árbol no, me comí la piscina final carajo me comí la pinche piscina final he entrado de lado, no ha sido suficiente la reconcha o puede que sí 300 milésimas más la reconcha sumare igual están escuchándonos más a nosotros a la narración que tenemos aquí detrás que a nosotros casi que sí y por qué de liga es turra turra, eh estoy haciendo milésimas demás y no sé ni cómo que el Fall Guys está muy bien, pero chico a mí no me hace gracia y no sabes por qué hay que dejar los directos, la verdad es que no se puso bastante potente con el streaming con el tema de streaming pero luego de repente dijo no pues, o sea, sin decir nada de repente hace bastante tiempo que no hace streaming y dije, pues no entiendo y bueno, eso ha sido eso estoy haciendo muchas milésimas, tengo que hacer el salto del tirón tengo una plata y quiero mi puto oro lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero he dicho que lo quiero esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa y aquí un sálvame contándome la vida de unos idioticos bueno, menudo a los que me he tirado contra el palo bueno, mira, 32 bronce, vamos a asegurar el bronce y luego vamos para adelante ¿cuánto llevas? Carbona 27,321 27,321 he hecho un segundo más es una puta mierda literalmente es la única es la primera y la mejor que he hecho girito vale, una puta mierda, no vale, te explico, te explico la técnica tú entras te pegas como un cabrón sin darle a la hierba porque si no te caes entras lo más pegado a la derecha al túnel que puedas uno y en el segundo saltas de lado como acabo de hacer yo pero sin hacerlo mal bueno, ahora te veo a ti, nice 31,1 pégate a las esquinas todo lo que puedas en el salto te pegas a la derecha del túnel haces turbo 1 y en el turbo 2 giras y derrapas, ahí está caes, saltas, una esquina, otra esquina, frenas una gota, rifteas y haces el salto celestial el salto ciego que no es una puta mierda 26, 27 y hago mucho 27,5 vale, ya solo te queda superarme voy arriba es horrible esta mierda párate, 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 párate y si salto de lado tengo que saltar de lado, tengo que saltar de lado, tengo que saltar literalmente de lado tengo que saltar ahí está, ahí está ah, casi si, si, la técnica es saltar de lado, si, si tienes que saltar, el primer salto lo más pegado a la derecha del túnel que puedas saltas y el segundo tienes que saltar de lado el problema es que drifteas y pierdes velocidad, pero es lo que hay hay que saltar de lado, pero no voy de lado porque si no te vas efectivamente no puedo mejorar esto, no puedo mejorar este tiempo yo estoy en la última intentada, intentada, tratada vamos he bajado un segundo, he bajado un segundo por la cara yo he subido un segundo saltito, saltito, vamos, 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 vamos voy de lado, voy de lado corrigi, corrii, corrii veintiséis cuatrocientas, milésimas menos el oro, veintisiete segundos veintiséis, otocientas veintiséis otocientas me han dado el oro veintisiete, cinco, este año en el último segundo me han dado el oro ¿Tú no juegas a shooters? Sí, también juego a shooters, de hecho ¿Qué puestas te ha dado? treinta y ocho treinta y ocho quiñigo? eh, cuarenta y nueve Adiós, a la verga Va, va, va Vale, nuevo mapita Estoy sacando oros a cascoporro Así me gusta Estoy sacando oros a cascoporro Vamos a ver mapita Vale, estoy viendo rectas Ten cuidado porque hay bastante rectas Vale, pégate a las esquinas Pégate a las esquinas como un capullo Salimos, directamente esquina, esquina Saltito Vale, es un mapa de velocidad Me encanta, me encanta Es un mapa de velocidad Según sales, turbo Te pegas a la izquierda, derecha, turbo ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! Salto Caemos Derecha, ras Derecha, ras Derecha, ras Derecha, ras He dicho Vale, hay que saltar para la izquierda No, fuera, fuera Va, va, va Que se puede Va, que se puede Va, que se puede Va, que se puede He dicho No hay que centrar Derecha, derecha, derecha Derecha ¡Hostia! Me voy a Narnia, bro Me voy a Narnia Me voy a Narnia muchísimo Vale, saltito Recto Derecha Derecha, ras 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 ¡Vamos! Vale, ¿y ahora qué conde tengo que hacer? No Que me reviento Que me reviento Que me reviento Va, no Me está costando Vamos No, no, no Me he chocado Me he chocado No, no, no Mierda Pierdo velocidad Pierdo mucha velocidad Toda velocidad que tenía La he perdido Vamos a asegurar Me está costando muchísimo Vale, el trazado Vamos a asegurar el bronce Al menos ¡Coño! ¡La salvada! ¡La salvada! ¡Cincuenta segundos! ¡Bronce! ¡Hostia! ¿Por qué están con mascarilla? Porque esto es un evento social O sea, estamos en Leuskall Encounter Y en Leuskall Encounter Básicamente tienes que ir con mascarilla Es un evento Público Donde hay otra gente Entonces Por eso Estamos con mascarilla Un evento Que ha reunido a 500 personas Y Increíblemente No ha habido ningún problema De momento no No ha habido ¡Joder! Con los choques ¡Coño! Para terminar Que sea Que sea conocido No, de esto no De hecho Tenemos un centro de vacunaciones Aquí al lado O sea Que si hace falta Nos pinchan De la misma No, eso es un problema Pero vamos Que de momento Las medidas descubridas Son muchas Todos con mascarilla Hay dispensables de gel Por todas partes Sí Comer y hacer vida A cada uno En su sitio A lajado de los demás No puedes ir a visitar a otros De hecho No podemos hacer hot seat Porque no podemos estar al lado El uno del otro Efectivamente Efectivamente Estamos a Tres o cuatro metros De distancia Así en diagonal Yo de mi izquierda Estoy como a Cuatro metros Y del de mi derecha Estoy como a dos ¡No! Es que todavía Tienen más distancia Al de su derecha Así que ¡Puah! Lo tenía muchísimo Lo tenía Lo tenía Lo tenía Íñigo Lo tenía Me la han robado En la cara Te la robaron Te la robaron El salto El salto hazlo de lado El salto hazlo de lado El salto del túnel hazlo de lado Yo estoy intentando Hacer algo Yo he terminado una Y en la segunda La tenía Pero me la han robado en la cara El salto del túnel este Hazlo de lado Acabas mucho antes Acabas infinitamente antes Es que No No he hecho un salto No he hecho ningún salto ¿Cómo que no? Íñigo por favor Íñigo por favor O sea Un minuto de tiempo 1-0-1 Bueno Algo es algo Vale Llegamos arriba Hostia De lado Caemos Derecha Ras 46 46 400 Plata Nos han corregido La posición del flexo En directo Porque estábamos Deslumplando A la gente Aunque hagáis que Estás delante mío Y no No, de hecho no Acabo de hacer el salto De mi existencia Esto de lado Eso es Será el mirar de frente Que tenemos aquí Un pequeño flexito Para ver por la noche Pero vamos Que Dale Íñigo Dale Que estoy yendo Flamísima No Mierda Un segundo menos Nada A mí A mí me han dado la plata Tengo 46 segundos 400 Y acabo de pasar al lado De una palmera Nivel de reflejo Es muy alto A mí me han dado Las buenas tardes Las buenas tardes Ahí es cuando saltas de lado Y aquí es cuando saltas entero ¿Juegas Fortnite? Jugaba en su día Pero ahora ya no Venga Posición número Y estamos planificando en directo la cena también Íñigo Posición ¿Has quedado? No sé Out O sea un minuto O sea que Lo gracioso es que fue Íñigo El que me enseñó este juego Y al final El aprendiz supera el maestro El aprendiz supera el maestro Me enseñaste tú este juego Ah bueno Sí Eso sí Porque yo nunca he sido Especialmente bueno El aprendiz supera el maestro Más que nada porque yo le meto una cantidad de horas O le metía mejor dicho Porque últimamente hace bastante tiempo que no juego A este juego He metido una cantidad de horas impresionante Es un juego al que yo me ubicía mucho 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 Y es súper súper entretenido Lo es Muy entretenido Oye que esto no carga nuevo mapa o qué Son las nueve Está cambiando He's changing Ah vale Muy bien Vamos a dar una gota de margen Oye Nando plus Claro porque Nando es el chaval que está haciendo esto Nando es el chaval que tiene el nuevo pack de mapas Que se está cambiando Ahí está Juegas que las real Juego que las reales le he hecho De hecho sí Lo he vuelto a jugar hace poco Tenemos nuevo mapa Danke Danke schön Dime Tu cuenta que has hecho en esta vez Pues mira he hecho contactos He ido a charlas y he hecho contactos ¿Ves esa? ¿Has visto esa montaña? No la he querido ver Pues hay una montaña Tienes que saltarla Hay una montaña en la que tienes un giro Tienes que saltarla Sáltala O sea no hagas el giro Salta Vamos a improvisar Porque esto es Wala Wala chaval ¿Cómo estamos? Las curvitas siempre por dentro La zona en la que hay tres colores de asfalto Es que el más oscuro es más abrasivo Y te frena Muchísimo No necesariamente No necesariamente No mentira Si vas por el medio al final vas a acabar cayendo Tienes que entrar por lo negro Tienes que ir por lo negro Si si no Por lo negro ya te voy a enseñar De ir por lo negro Anda que Que no que no que no De toda la vida Que hay que intentar ir por el medio No lo que tienes que intentar es ir por lo negro Hay aquí aquí Justo en la curva final Haces el salto En la curva final tienes que saltar No hagas la curva Es estúpido Ah 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 Pierda Fuera 58 Supone que es la primera medalla A ver a ver Au He saltado Vale vamos a repetir Entramos en las curvas finales Y aquí es cuando nos van a dar esto Y ahora se viene por aquí Y haces Eso es lo que hay que hacer Pero bien Hay que hacer eso Pero bien No sabes si Carga piensa volver Pues no lo sé Se lo he preguntado varias veces Dinos Iñigo Dinos No que yo Por fin he pasado un arbusto Que me estaba jodiendo la partida Es que Os marcáis un saldo De verdad A la mínima A ver Yo sigo aquí Lo negro no es abrasivo Iñigo De hecho Lo ideal es ir por lo negro Cuando estás haciendo la curva Para no caerte Porque si vas por lo blanco Luego te vas a caer Pues yo estoy boca abajo Ahora estoy boca arriba Vale y aquí Y aquí es cuando hay que Saltar pero bien Saltar pero bien Gaiska Saltar pero bien Coño Oye No digas eso Al suelo Digo que no digas Gaiska ¿Por qué? No digas Gaiska Si me lo digo a mí mismo Quiero decirte que no digas Que no digas coño Pero era chiste Bueno en fin Iñigo es tonto No os preocupéis No os preocupéis Iñigo es tonto No yo soy gracioso Lo que pasa es que nadie sabe Apreciar mi arte Anda que el chiste de antes Que has hecho Que me ha costado pillar los siglos ¿Cuál? ¿El de Your Mama? Si Your mama so fast She can handle More than 4 gigabytes Amigos ¿Has hecho la curva O has saltado? Eh Esto Intentando sobrevivir No he hecho ninguna ¿Has terminado una? Yo si he terminado una Pues vamos a terminar una Entonces 36 segundos Vale pues yo tengo que terminar Joder bro Uff Uff Es que el saltito final No lo estoy haciendo Pues eso es lo que tengo que hacer yo Eso es lo que tengo que hacer yo El saltito Es que solo hago el saltito En plan llego Y hago el salto Y caigo Al abismo Al abismo De tor De tortilla De tormenta De tormenta Hay tormenta Me he chocado Pero da igual Porque quiero terminar una Así que vamos a intentarlo 4 segundos menos Joder No me sale nunca No me sale nunca Pues 46 Venga No no están No están terminando Muchos eh Están cayendo como Porque todo el mundo Intenta hacer el salto Y a nadie le sale Como chinches Pues hay que asegurar No hay que asegurar nada No Esto es como la fórmula 1 Tú tienes tu contrarreloj Tú vas a asegurar un tiempo Y luego ¿Qué más hasta que puedas hacer algo? Si no puedes hacer nada Pues nada Ya has asegurado tu tiempo Pero hay que asegurarlo Tienes que asegurar tu tiempo 43,500 Asegurando Asegurando 43,500 45 Bueno Yo si tuviese otra intentona Podría haber hecho Pero no Nada 45,5 Y el puesto 47 Yo estoy 43 Puesto 43 43 segundos Irónico Ha sido una mierda Podría haber hecho el salto Tú eras el que sabía Los openings Igual que yo Eso de Darling Sí, efectivamente Efectivamente, Matthew En los openings de Darling Que el carga no sabía El saltito era muy jodido Pero es que si lo sacas Uff, eh Uff Tenemos 7 viewers Agradecemos A toda la gente Que está en el chat A toda la gente Que nos está viendo Gracias por apoyarnos Gracias por apoyar A Euska Digital Agradecidos y emocionados Estamos Agradecida Y emocionada Solamente Puedo decir Gracias Por venir Uff Que se hagan los cascos ¿Cuánta intensidad? Eh Nieve creo ¿Sí? Venga Vamos Aprovecha Aprovecha El drifting Y si hay túnel En la esquina En la esquina Íñigo no me jodas Íñigo no me jodas Driftea No No vamos a terminar Un puñetero intento Que driftees Coño Sí, sí Driftea Driftea Derecha Derecha Y drift Vamos 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 Driftea Esto lo he hecho mal Voy a repetir Arriba Y abajo 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 Checkpoint Por favor Por favor Checkpoint Turbo Túnel Sí, sí No Mierda El túnel No lo hagas muy salido El túnel No lo hagas muy afuera Venga El primer loop El segundo loop El loop El loop De mi vida Vamos al tercer loop Bueno, bueno, bueno Con nieve Nos vamos a mochar Ah, que hostia Me he dado Coño Estoy repitiendo todo el rato esto Estoy intentando encontrarme Pero no me encuentro Soy como un adolescente Vale Ahora te leo, Matthew Ahora te leo No hagas el loop muy abierto No Al agua Está muy divertido el juego Y el directo Me alegro de que te guste, tío De verdad Me alegro Como para no haberla escuchado Íñigo Es que Soy muy jóvenes Todos Incluido tú Es que eres demasiado Vamos Me he chocado Primer loop Segundo loop ¿Qué cojones? ¿Por qué hay nieve? Arriba Arriba he dicho He dicho que arriba Arriba A ver, a ver, a ver Caemos Vamos Estoy en ello Arras 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 ¿Qué hostia le he dado? Me lo he comido ¿Cuántos segundos son para el bronce? No lo he visto No lo he visto No tengo ni idea 59,855 Puesto número 24 No ha terminado casi nadie 56 es la medalla Me he hecho 59,850 Tengo que hacer esto mejor Tengo que hacer esto mejor No puedo tocarme tanto Vamos, 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 vamos El lupecito de la tierra El lupecito del plástico Del plástico del asfalto Vamos ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Dios de mi vida! ¡Qué hostia le dao! Tu amigo canta muy bien Íñigo ¡Oh! ¡Qué perfecto! ¡Por Dios! ¡Qué perfección! 600 milésimas menos Toda la boca ¡Vamos! ¡Recto! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mierda, puta! Es que entro a 450 por hora, tío ¡Joder! ¡Joder! No me dejas Mierda Me censura, eh Ya lo veis ¡Ya lo veis! ¡Cállate la boca! ¡Que te voy a reventar! ¡Por favor! ¡Hasta caiga la dimisión En el chat! ¡No! ¡Joder! ¡Pero si te está oyendo Toda la puta de Euskal Por lo menos Por lo menos ¡Anda, qué! ¡Ja, ja, ja! Una cosa es que te esté costando Pero otra cosa es que Los de las conferencias Se quejan de tus gritos Déjame ser un puto clown Al agua, patos Y entro por debajo Es que entro por debajo, tío ¿Cómo os llamáis? Pues yo soy Gaiska Y él es Íñigo Y tiene los nombres en el título también By the way Ala, ala, ala Boca abajo VTW Eh, literalmente último intento, eh ¿Has hecho algún tiempo? ¿Alguno? Eh, no No he llegado a llegar a un tiempo No he llegado a llegar, jaja Jaja, no he llegado a llegar Y como no llegué en esta Ah, bueno, 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 bueno Sí, sí puedo llegar Sí puedo llegar Sí puedo llegar ¿Por qué? Hago chafún Hago chafún Voy a marcar un tiempo sin más Pero por marcarlo O sea, es que no Es que no estoy dando Es que no doy Vale Es que que me pongan neumáticos de nieve, joder Íñigo Rezo para que me salga bien Llevo 8 segundos menos Bueno, no puedo No puedo, no puedo No puedo Y No puedo 45 segundos Bronce No puedo He bajado un 59 a un 45 Puesto número 32 Yo ya he ganado A tomar por culo Voy a hacer una cosa Vamos a ganar un viewer Vamos a que? Ahí está, un viewer Venga, let's go Tendríamos que haber puesto el chat en alguno aparte Puesto número 33 Buenísimo Yo he puesto número 62 Literalmente ha sido super random Ha sido muy random Matthew O sea, en el último de repente Me he flipado mucho Y gracias al choque que me echó En el túnel en el segundo He podido clasificar Porque si no entro al checkpoint A 450 y a 550 Y es imposible entrar bien No puedo Porque entro de lado Y me voy a tomar por culo Hay uno en el chat del Trackmania Que dice Hay me struggling to improve on that track Como para no Truckmania Buenas tardes Snorlax Hola Snorlax ¿Cómo te va por allá? Vámonos Hostia, saldito Venga Madre mía Madre mía Miscinazo Vale, hay saldito de troleo Hay saldito de troleo Esto hay que saltarlo Esto hay que saltarlo No, no Esto hay que asegurarlo No, no se asegura nada Íñigo No, no En mapas con montaña No se asegura nada Ya has visto que la técnica ha sido Primero asegurar Y luego mejorar Ah, casi me estampo Pero no Todo gracias a soltar el acelerador Chavales, soltad el acelerador Si tenéis que soltarlo No, no os la jugáis Sí Sí, básicamente Soltad el acelerador No frenéis Pero soltad el acelerador Cámara lenta No No Casi, casi me salto la cámara lenta Hostia No sepa Cámara lenta Odio, odio no saber Por donde tengo que ir Pues chaval Con la cámara lenta Paranoia Ya es horrible Y acelera un poco más Porque me quedo tonto Y vamos muy lento Y 59,800 Vale Vale, y ahora que esto Lo que hay que hacer es Te vienes aquí y haces The risk The risk No, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No, joder Uno hola, va todo bien aquí Como va todo allí Pues mira Aquí estamos ahora mismo jugando A este jueguito A este preciso jueguito Y bueno Queríamos hacer algo en el canal Busca digital Aquí lo tenéis Así que Va bastante joya Todo esto Ahí estamos Tengo un nice Algo fantástico Vale Poquito a poco Voy bajando tiempos Porque sé por dónde tengo que ir Más que nada Ahora No, no Joder, bro Lo tenía Bro Bro Rata de dos patas Rata de dos patas 57 Te estoy hablando a ti Para ganar ¿Cómo? 57 clavados 57 un poquito más Vale Me sigo Yo voy muy a asegurar Así Así que no me salen los tiempos Porque voy al aseguramiento Me siento seguro A ver si consigo hacer algo Venga Venga Vamos 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 Carajo Vamos Que nadie se ofenda por mis acentos de mierda Los hago porque me abuso No por ofender a nadie Que ya teniendo tanto Tanto espectador internacional Desde acá y desde ahí ya Apagan las luces Y empieza a gritería La escala ¡Vamos! 54 900 54 900 54 900 54 900 Vamos Venga En cuanto pueda me ilumino Porque estaré en la penumbra ¿Verdad? Tú y yo creo Bueno, parecido Bueno ¡Hola! Nuestra asistente de producción Miquel Garmona Está intentando iluminarme A ver si lo conseguimos Eh, parate Tengo una idea Íñigo, tengo una idea Primera curva Echa Segunda curva Echa Tercera curva La hacemos Y salto directamente No, no puedo No puedo saltar al checkpoint Vale, no No está bien Es que hay que soltar Hay que soltar Para Y si la cojo por fuera Y si la cojo por fuera Y si la cojo por fuera ¡Uy! Coge la curva por fuera No, no Si la coges que sea siempre con consentimiento Mira Me separo hacia afuera Aquí cojo Y Eso es lo que tienes que hacer Pero bien A ver si consigo recortarle un segundo No sé dónde voy a sacar un segundo Literalmente no lo sé Pero Voy a ver si saco un segundo de algún lado Y así Eh Pues por lo menos Eh No sé Hacemos un tiempito bueno ¡Ah! ¡Mierda! Creo que me he tocado Como el capullo que me está distrayendo Payaso Nada, no puedo hacer más No puedo hacer más Yo estoy yendo Full cicladísimo Y aún así ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale carajo! ¡Hostia! Me he estampado Llego a girar un poquito menos Y me habría hecho tres menos Ese hostia se ha oído En todo el pabellero Por lo menos Como mínimo No tengo Mira, me ha salido el salto Solo que ahora estoy muerto Pero me ha salido el salto No, no Si ya Si ya para qué te sirve Mira, para deshidratar un poquito Ahí ya está Ahí lo tienes El asistente de producción Eh Michael Carmora Te va a poner ahora Un poquito de luz Para que se te vea Un poquitito de luz Yo me he quitado la mascarilla Porque podemos para comer y beber, eh Eso, eso, chavales Eso, eso, eso Es un programa Hay que ser Hay que ser Hay que ser profesional Y responsable Y profesional Y Responsable Con espacio, eh Hay que ser responsable Y profesional Hay que ser irresponsable Muy bien, Diego Hay que ser Hay que ser despacio también Y tenemos iluminación Let's go Un aplauso para el ayudante de producción Gracias, productor Gracias Gracias, productor Gracias Es el mejor productor que tenemos Porque no tenemos otro Va, va, va Empieza el mapeado Iñigo, te he ganado, eh Te estoy ganado todo el rato Te estoy ganado todo el rato ¿Qué cojones? Vale Boca abajo Cuesta abajo y sin frenos, chavales Cuesta abajo y sin frenos Ten cuidado Porque la hierba Driftea mucho más De lo que parece Sí, sí, sí La hierba es peligrosa La hierba es muy peligrosa ¿Eh, niños? Os digo Alejaos de la hierba Joder, Inigo Si la escribáis como la escribáis Alejaos de ella Porque ¡Eh, me he ido al agua! Mierda Es un troleo, eh Lo del agua es un troleo Al agua patitos Lo del agua es un troleo Me he comido Me he comido Un bonito poste Yo voy a tirar para adelante Voy a asegurar tiempo A ver, a ver, a ver Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para arriba Vamos para abajo Cuesta abajo y sin frenos En la luz Bueno, en counter Te veo que me han puesto un banco Tenemos a los huevos Tremendas pantallas gigantes Para la zona de hardware Para el canal de Twitch De Frank Counter Para conferencias Y para talleres Y ahora por la noche Depende de lo que pongan Es ¡Pua! Fogonazo Y te deslumbran Así que Un fuerte aplauso Efectivamente Para nosotros también Venga Están poniendo las pantallas Ahora Las competiciones De arte digital Y de escena Que es básicamente Con lo que empezó Este evento Con gente que quería Programar Y hacer arte digital Y estas cositas Y luego fue Metiéndose el tema De los videojuegos Y tal Que se ha comido Al final todo 42 segundos Plata 42 plata 42 y medio Venga Me he metido En la piscina A ver si salgo En la piscina Y hago 52 Venga Lo menos tengo el bronce Mira Eso que me llevo Pero saliendo Al final Es que no había llegado Venga Recorta todo Íñigo Tienes que recortar todo No te voy a recortar nada Tengo que sacar Las tijeras Y cortar Vamos Tienes que recortar Muchísimo ¡Oh! ¡Vamos! Venga Vamos allá El Tripolovsky Y con Tripolovsky Entró a meta Con un tiempo de 40-300 Nos baneará De canal de Twitch Por poner cosas Con derechos de autor No se escucha No se escucha No se escucha ¿Tú estás seguro? Sí ¡Mierda! Estoy Estoy cagándola Muchísimo ¿Has conseguido ya el oro? Eh no El oro son 39 Llevo 40-300 Vamos a por el oro 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 Venga ¡Arriba carajo! No frenes Esquina Creo que aquí pierdo tiempo Ah mierda Es que hay un checkpoint Que justo detrás del checkpoint Hay una entrada rara Y no me acuerdo nunca Coño 38 No No entro a meta Me cago en mi puta vida Vale Vale Atípica ¿Cómo que no hay música? ¿No escucháis el juego? No, igual se refirían a la música que estaban poniendo... Ah, pues eso sí que puede ser, eso sí que me cuadra más. Hostia, buena hostia me he dado. ¡Quiero el oro! Vamos, callado. ¡Quiero el oro, vamos! Necesito recortar en algunas partes porque quiero plata. Tienes que recortar en todas partes, Íñigo. Sí, sí, tengo que sacar la tijera y recortar más que el PP. ¡Venga, política, chavales! Porque es divertido. La política es divertida. Venga, que ya he pasado el punto que se me estaba atrasando. 44, 35, 36, 37, 38... Carajo, carajo, carajo... 39, no voy a hacer menos, ¿verdad? ¡Eh, 170 milésimas menos! 47, bueno, no consigo medalla, pero bueno, 47. 40, 170. Puesto 47, tiempo 47. Puesto 28, tiempo 40, 170. El juego a penitas se escucha. Pues eso será que tengo que subir... Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es irme a Discord, a Íñigo bajarle a 1,50... Vale, venirme a OBS y subir el audio al escritorio. Y ya estaría. Lo que pasa es que yo tengo la cancelación de ruido por el micro, pero Íñigo no. Entonces, por eso... ¿El qué? ¿De qué? Nada, nada. Que le digo a los oyentes. Y con eso debería oírse bien. Último mapa, ¿eh? Último mapa. Último mapa. Sí, último mapa que yo me tengo que ir a la actualidad. Perfecto. Vale, pues el último mapa llevamos de streaming... ¿Cuánto te llevamos de streaming? No lo sé. Una horita. Una horita o así. Vale. Recorta, rush. Saltito. El saltito no es para allí. Venga. El saltito es a la izquierda. El saltito es a la izquierda, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es recortamos y... Saltito a la izquierda. Ahí está. Justo así. ¡Velocidad máxima! ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. El poste, el poste. Cuidado con el poste. Cuidado con el poste. Cuidado con el tubo. He caído en vertical. He caído en vertical, literalmente. Esto es un mapa de full speed, ¿eh? Madre mía, esto es un mapa chunguísimo. Madre mía, el salto. ¡Es un mapa de full speed! ¿Qué es básicamente lo que estoy haciendo yo? Full speed. ¡No! Me voy a Narnia. Le he dado... Llevan una hora, dos minutos. Perfecto. Le he dado un nivel de hostia. Me voy a Narnia. Caemos. A ver, a ver, a ver. El tirón. Buah, chaval, buah, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver el tubito. A ver el tubito. A ver el checkpoint. Me he clavado. Me he comido el poste. Me he comido el poste tal cual. Me he comido el checkpoint. ¿Tenías a Narnia? Creo que solo hay uno que ha hecho tiempo. ¿De momento? Creo que solo hay uno que ha hecho tiempo. ¿De momento? El Loninchica este. Madre mía. ¡Hostia! Que hostia me he dado. A ver, a ver. Vamos a asegurar. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Venga, venga, venga. Venga. Venga que yo puedo. Arriba. Arriba, carajo. Arriba. ¡Aaah! No frenes. No frenes. No, hay que frenar. Hay que frenar. Cuando hay que frenar, hay que frenar. ¿Y si hay que frenar? Pues se frena. Se frena. Se frena. Vamos. En este juego no se frena. ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Aaah! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Carajo. No lo sabes. Es que bronce está en 1'14, ¿eh? 1'14. Ojito. Vale, vertical. El bronce es 1'14. Me lo he comido entero, tal cual. Buenas, DafuCTM. Buenas tardes. Bienvenido al streaming. Llegas pa' cerrar. Llegas pa' cerrar. ¡Eh! ¡Eh! Esto es alto perfecto. Esto es alto inicial perfecto. Vale, vale, vale. No me jodas, el puto poste. ¿Qué mierda, coño, con el poste? Joder, es que me sale el salto principal perfecto y luego arriba hago la frenada perfecta, pero luego me como el poste. Por en medio, venga, por en medio. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vale? O sea, que hay varios saltos ciegos muy, muy troll. Muy, muy troll. Joder, qué músico te están poniendo, coño. Pues está abajo. Mierda. Ah. Justo estaba a punto. Nada, no voy a poder. No voy a poder. Paso, 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 paso. Dale, 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 dale. No, es que no era tan pa' ti. Era más pa' la derecha, tío. Era más pa' la derecha. Ya no te da. Ya, lo dudo yo también bastante. A ver, si bronce es uno de 16, doy por hecho que el oro estará en 50 y muy pocos. 47. A ver, técnicamente sí, pero ya no. Nada, nada. Nada, déjalo. Déjalo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Siempre se intenta. Bueno. No vamos a hacer más que el gilipollas, pero bueno, se intenta. Mira, el salto, el salto, el salto. Venga, por medio, por medio, por medio, por medio, por medio, Diso. Nada, nada. Fuera. Pues ahora hacemos lo clásico. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. No se puede cerrar sin hacer lo clásico. Ahí está. Ahí está, el 8, ahí. El Drifteito. Los Nuxitos. Y nos vamos al agua de visita. Al agua, patos. Pues hasta que ha llegado este streaming, chavales. Hasta que ha llegado. Después de cenar en mi canal. Siempre vino para allí. Después de cenar en twitch.tv.gfenix. Efectivamente. Y la semana que viene volvemos con... Culturizando en Jetta. Efectivamente. La semana que viene volvemos con... Con esto, como... Joder. Euskadegitalgaming. Volvemos a la semana que viene. Eso es. Así que... Gracias a todos los que os ha pasado. Y... Estaremos muy pronto... Voy a cerrar esto ya. Estaremos muy pronto en futuros streamings. Adiós. Adiós. Adiós.